Tengo los trajes de pelea que me encargaste desde la otra vez Y como tienen un nivel alto de protección a los golpes, hice trajes para todos ¡Ahí está! ¿Eh? Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar